Hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable es importante especialmente si ha sufrido alguna enfermedad del corazón. HeartCycleGuess es el nombre del nuevo sistema de rehabilitación a distancia para pacientes con patologías cardíacas. Un equipo de investigadores del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Medtronic, ha desarrollado este dispositivo. HeartCycleGuess permitirá monitorizar el corazón del paciente, comprobar si está realizando las actividades adecuadas y con qué intensidad y cuál ha sido la respuesta de su sistema cardiovascular. Datos que facilitará a los médicos el seguimiento de la rehabilitación. La ventaja de este sistema es básicamente que el médico tiene información de qué está haciendo el paciente, porque actualmente el médico lo manda a casa al paciente después de haber tenido el evento, le da unas pautas, pero realmente no puede hacer un seguimiento de lo que está haciendo el paciente. El sistema funciona mediante una camiseta sensorizada que envía en tiempo real información vital del paciente a un dispositivo móvil. Este monitoriza parámetros como el nivel de esfuerzo, frecuencia cardíaca y respiratoria. El sistema advierte al usuario si alguno de estos parámetros se sale de la pauta marcada por el cardiólogo para que adapte el esfuerzo realizado. Tras el ejercicio, el médico recibirá un registro completo con todos los datos y evaluará si el enfermo ha realizado correctamente la rehabilitación. Con estos datos valorará si modifica o no la intensidad del ejercicio para futuras sesiones. Es un proyecto que empezó en el año 2008, que acabó hacia finales del año 2013 y que ahora se está intentando llevar a un producto por una empresa spin-off que se ha creado desde la universidad. El sistema GES estará conectado a los servicios de información de los hospitales para garantizar un cuidado óptimo y personalizado del paciente. Eso permitirá crear planes a la carta y detectar complicaciones cardiovasculares que requieran una intervención inmediata, una telerehabilitación del corazón que puede ayudar a salvar vidas.